¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de JJ Ococha, carta D89, héroe en FIFA 23, Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Ococha, carta D89, héroe de la Copa del Mundo. Yo no había probado la carta base, no, de hecho no, les miento, sí la usé pero en Food Draft. Y me acuerdo que quise subir su review, pero dije, nah, la dejo para después, básicamente. Y tenemos una carta mejorada con eso, varias mejoras interesantes como más dos en físico, más dos en ritmo, más dos en tiro. Y aparte, lo más llamativo creo yo, es el cambio de liga, ya que ahora le da link a los jugadores de la Liga y no a los de la Premier como el jugador de 88. Es una diferencia considerable, creo yo, en cuanto al precio de una u otra carta. Pero aún así vamos a hablar de este jugador porque bueno, me salió intransferible, tengo un culo. Y me salió la semana pasada, solamente que no quería subir la review todavía porque quería ver más o menos en qué precio se iba a posicionar para recomendarlo. No, 1.73 de altura, 70 kilos de peso, tipo de cuerpo promedio o average, derecho, 5 skills, 4 perna mara y en rasgos, para mí el más importante en este momento del juego, tiro con pie en exterior. Con estilo, la verdad me parece un estilo de química que es muy meh, o sea, no aporta prácticamente nada. Igual hoy voy a intentar subir el video de rasgos y pues nada más. Vamos a ver si vale o no vale la pena este coche en FIFA 23, Ultimate Team. Les dije, ya lo he probado bastante, un FUT Champions, muchísimo en raivas, clasificatorio, demasiado, demasiado con este coche. Así que, pues bueno, ya tengo alguna opinión bastante desarrollada, digamos. Y es una carta que me ha divertido mucho, es una carta muy buena, es un hecho, pero hay que ver si vale o no vale la pena porque tenemos muchas alternativas en el ataque en este momento. O sea, obviamente baratas, sí, pero al precio de coche o un poquito menos están saliendo muchas cartas en SBC, en el mercado. De hecho, en las comparativas tenemos dos SBCs y uno que está activo y que cuesta menos con coche. Entonces, pues como les digo, tenemos que analizar esta carta. Primero hablaría del ritmo, tiene 92 de aceleración y 86 de sprint. Ritmo que se nota demasiado top ahora con el cambio que tuvimos de explosive, controlado y demás. Creo que Ococha es un jugador que se aprovecha bastante bien con cazador y con explosive. La única manera de que tenga controlado o controlado es poniéndole un arquitecto que me parece súper innecesario. Entonces, tanto en nueva como en vieja generación, yo lo probaría con cazador. Creo que es el mejor estilo de química. Hablando del tiro, posicionamiento brutal, tiro de tres dedos brutal, tiro colocado brutal. Pero en la definición no es malo, metí muchos goles definiendo, pero no es tan regular. O sea, no es un jugador, yo lo he usado de delantero centro y lo hace bien, pero es mucho mejor de MSO o de banda. Porque ahí es donde te va a aportar desequilibrio, explosividad y los tiros de fuera. Que los tiros de fuera son más fáciles de encontrar con un MSO o con un extremo a que con un delantero. Que eso tampoco quiere decir que con un delantero no le pueda pegar desde fuera la área de tres dedos. Pero ustedes me entienden. Con un MSO tienes más opciones de aprovechar las cualidades que tiene este Ococha. Y la verdad es que son muchas. O sea, quitando la definición irregular y el físico, que la verdad me parece muy mediocre con esa agresividad de 42, con esa fuerza de 64. Incluso en la energía de 74 no me gusta mucho. O sea, quitas todo eso. Y la verdad es que no es una carta que me parezca mala, ¿no? De hecho, al contrario, es muy top. Es muy bueno. Muy divertido. Pero personalmente, primero, los upgrades, las mejoras, no son tan grandes como lo han sido con otros héroes. Bowler, por ejemplo, en muchas stats mejora más 4. Es una mejora que claramente se va a notar. Pero si le mejoras más 1 en muchas stats y solamente le mejoras más 2 en que era ritmo y tiro, si no me equivoco. Es ritmo. Déjame checar. Si mejora más 2 en ritmo, en tiro y lo demás es más 1. Es como una carta IF. Y la verdad es que yo no siento tanta diferencia. La única, la única gran diferencia que puede aportar mucho los equipos es que uses una Ligan o tengas jugadores de Ligan y necesites darle links. Pues obviamente en ese caso, sí, este Ococha puede rentar bastante más porque no son los links de la Premier. Se da link solo con el de la Premier, lo puedes meter fácilmente también, pero tienes esa ventaja de la Ligan. Aún así, si yo tuviera una Ligan, me gustó más que Messi de oro y que Messi pot M. Que Messi mejorado de RTTK no lo he probado. Pero ahora no me lo compraría para cambiar a Messi SBC. Y mucho menos lo compraría para cambiar a un Eymar IF, que creo que está más barato. Y me parece una carta más top. Iba a decir más regular, pero no es la palabra porque Ococha es muy bueno. Ococha aporta mucho, es una cartaza, pero sí me parece que está un poco elevado el precio. Ahora me van a decir, ¿lo estás grabando dos horas después de que salió? Sí, pero no pasa nada. Dos horas después o 10. No va a bajar del millón esta carta, o creo yo, doy por hecho eso. Incluso costando 800 o 900K. Creo que tenemos muchas opciones para usarse de MCO o de banda y de delantero centro ni te digo. De MCO, por ejemplo, me gustó más River y SBC. Me gustó más Neymar IF. Y Neymar Oro, pues también me iría más por Neymar Oro por el calidad-precio. Me gustó más un Dinatale de delantero MCO de extremo. Yo creo que esta carta es más de esos que te salen y que te alegras. O sea, y te sale intransferible. O en el caso que te salga transferible y no lo quieres vender. Pero principalmente intransferible porque para comprarlo solamente sería si en verdad te hace mucha ilusión o te quieres divertir con una carta con 5 skills y sí o sí quieres probar a Ococha. Porque ya te digo yo, Neymar también tiene 5 skills y regatea igual de bien. Que es un pro también de Ococha. Regatea muy bien. Tiene muy buen pase. Pase corto, pase final, efecto. La visión es muy buena. También los triangulazos me gustaron mucho con este J.J. Ococha. La reacción es de 84, la siento mejor. Y todo lo demás en regate es una brutalidad. Tienes 96 de regates, 90 en compostura, 93 de control de balón, 93 de agilidad, 92 de balance. Es uno de los mejores regates que he probado este año. Yo sé que me van a estar viendo y van a decir, cabrón, ¿qué pedo? ¿A dónde vas? Nada que ver con el video. Pero van a decir, pues ¿a dónde vas? ¿Qué está nevando? Hace mucho frío. O por lo menos tengo mucho frío y pues traigo un suéter abajo y la chaqueta arriba. Entonces nada más como eso. Porque sí se ve, parece como si pesara 500 kilos. Entonces defensa no tiene nada. Físicamente también les dije, siento que no aporta absolutamente nada. No tiene energía, no tiene fuerza. Es un jugador que yo en muchos partidos no lo cambiaba. El minuto 90 o tiempos extras, más que nada por la review. Pero sí es recomendable que le tengas un cambio. Porque sí se nota un poquito la estamina. O por lo menos yo en los partidos sí le noté esto. Por cierto, ah no, pensaba que este iba a ser el gol. Es que hubo un gol que metí. Estuvo brutal. Y no sé cuánto le falte de clips. Falta un minuto 35. Voy a hablar un poquito más igual. Porque les digo, hay un clip que quiero que vean. Un golazo. Pero pues sí, me gusta más un Di Natale, un Neymar, un Ribery. En este caso pongo a Nakata o pongo a Messi. Porque yo sé que me van a preguntar, de verdad, este Ococha es mejor que Messi. O sea, a mi parecer sí. Obviamente Messi tiene mucho mejor tiro. Pero Ococha es mucho más explosivo. Y a pesar de que Messi se mueve muy bien, Ococha tiene las 5 skills. Que es una ventaja que Messi no tiene. Entonces al final de cuentas depende del estilo de juego. Este es el gol. Literalmente me esperé para que viera en este gol. Porque es un golazo. Ococha también le pega muy bien. Y ya. Básicamente sería todo. Ahora. Para mí. Vale o no vale la pena. Ya lo dije en toda la review. Para mí es bastante caro. Y no lo veo bajando a 800k, 900k. Incluso bajando a eso. Yo preferiría irme por cartas como un Imar. Por cartas incluso como un Messi de oro. O un Messi RTT casi lo completas. Que está más caro. O tienes al SBC. Aunque yo haya dicho que este Ococha me gustó más que Messi. ¿Por qué? Por el precio. Más que nada por el precio. Me parecía mucho. Y siento que es una carta que está cara. Porque aparte de que acaba de salir. Es una carta del Mundial. O sea, herva del Mundial. Es Ococha. Tiene 5 skills. Es una carta de promoción. Y el cambio de ligas. Es muy importante. Si de por sí la Premier es cara. Yo siento que también la gente está muy hypeada. Porque es ligon. Entonces. No lo veo bajando tanto. En el caso que sí. Pues bueno. Puede ser que cambie mi opinión. Pero yo no lo veo bajando tanto. Y por lo mismo. Yo diría que es una carta. Que por el precio. No recomiendo. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Dostaría a ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Hoy se vienen un buen de videos. Para que activen a la campanita. Estén activos. Bueno. Activos. Estén pendientes. Por si sale alguna review que les interese. No he probado todavía ningún SBC del día de hoy. Pero sí. Tengo el plan de probar. A los showdowns. Y probar algunas cartas de los nuevos. Probablemente prendan Twitch. Para que también estén atentos a eso. Y nada más. Los quiero mucho. Esto ha sido todo. Soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.